Pero bueno, aquí tenemos la información sobre el circuito oficial de 2024, ¿vale? Que empieza en septiembre, ¿vale? Como podéis comprobar, tenemos las Championship Bars ¿Qué son las Championship Bars? ¿Vale? Es el límite de puntos que te piden para poder participar en el Mundial, ¿vale? Como podéis ver, hay un formato establecido de cara a Walls, ¿vale? Y es el siguiente, ya no existe el día 1, perdón Ya no existe el día 2, ¿vale? Ahora solo es un sistema de clasificación para todos, es el mismo, ¿vale? Vamos a competir todos en el mismo día Pero la gran diferencia está en los Championship Points que te piden en cada región En cualquier caso, en Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Te piden 500 puntos, ¿vale? Para clasificarte a los Mundiales Europa, 400 Latinoamérica, 300 Oceanía, 300 Y si eres Moro, 200 ¿Vale? Así que lo he dicho 200 para Sudáfrica Oceanía, 300 Latinoamérica, 300 Europa, 400 Estados Unidos y Canadá O sea, Enea, 500 Esto es importante, ¿vale? Porque Al final, ahora mismo Si tú vives Ponte que tú vives en España Y en España Se celebra el Mundial Oye, a ti te cunde literalmente farmear la invite ¿Vale? Y te pagas tú el viaje En España un viaje Si vives en Barcelona Te tienes que ir a Madrid El AVE te costará A lo mejor A los humos Si lo pillas muy tarde 50, 100 pavos El hotel Y comida A lo mejor Si te lo montas bien Un viaje en España A lo mejor te cuesta 300 pavos Depende de donde vivas también Por poner un ejemplo, ¿vale? Si eres de Barcelona Solo necesitas 200 puntos Me reí Me reí ¿Qué pasa? ¿Vale? Hay otro sistema de clasificación De cara a Walls ¿Vale? Que es el Tier 2 Y el Tier 1 Que es lo que vamos a explicar A continuación Y voy a retirar Mi cámara ¿Vale? Como podéis ver El Tier 1 ¿Vale? De De ahora En Estados Unidos Y Canadá Será del 1º al 12 Eso significa Que Los 12 primeros Reciben La invitación al Mundial El viaje pagado Y Un buy en Ronda 1 ¿Vale? Del 13 al 16 Invitación a Walls Y viaje pagado ¿Vale? Del 1º al 16 en Europa Viaje pagado Del 17 al 22 Bueno 1º al 16 Viaje pagado Más Buy 17 al 22 Viaje pagado ¿Vale? Y Latinoamérica 1º a Octavio Viaje pagado Más Buy Noveno Noveno a Duodécimo Pues Simplemente tiene El viaje pagado Más la invitación Al Mundial ¿Vale? Y en Oceanía Que es el sitio Donde está más reducido 1º a 4º Viaje pagado 5º a 8º ¿Vale? Bueno 1º a 4º Viaje pagado Más Buy Que quiero Que quede bien claro Que a lo mejor Alguien se lía Y 5º a 8º Solo el viaje pagado Más la invitación Al Al Mundial Así que nada Esto es como funcionaría El sistema de clasificación Al Mundial Yo estoy Muy contento De este sistema De clasificación Pero considero Que actualmente Es Relativamente más fácil Clasificarse al Mundial ¿Por qué? Ahora diréis ¿Por qué ahora Poca Alejandro O Alex Está diciendo Que es más fácil Clasificarse al Mundial? Por la siguiente razón Actualmente ¿Vale? Tú te puedes Clasificar al Mundial Con Campeonatos Locales ¿Vale? Con torneos Locales ¿Vale? Te puedes Clasificar a Wolves ¿Vale? Torneos Locales Literalmente Un torneo local Un Premier Challenge Son 30 puntos Segunda posición 16 puntos Tercero Cuarto 12 puntos Quinto Octavo 8 puntos Noveno 16 6 puntos Pero tiene que haber 48 personas Como mínimo Para sacar los 6 puntos Y Midseason Shodon Primero 50 puntos Segundo 40 puntos Tercero Cuarto 32 Quinto Octavo 25 Pero mínimo 17 personas Noveno 16 20 48 Personas De 17 32 De 16 ¿Vale? Puedes sacarte la invitación a base de locales A mi me parece esto una salvajada O sea, creo que estamos ante La era más Bueno, no es sencillo realmente Para alguien que se está iniciando Clasificar al Mundial Pero para alguien que ya tiene mucha experiencia Compitiendo Puede farmear su invitación a través de locales A mi esto me parece una salvajada Creo yo Creo yo personalmente Que la puntuación Debería subir Más que nada porque Yo lo siento ¿Vale? Sé que habrá gente que no coincidirá conmigo Pero Jugar un Mundial No debería ser algo Que te Que sea relativamente sencillo ¿Vale? Para mi gusto Poder farmear la invitación con locales Está genial ¿Vale? Está muy bien Pero tiene que haber algún tipo de Ventaja para los chavales Que Que se han grindeado el año Durante regionales Barra internacionales ¿Vale? No es lo mismo Farmear una invite Grindeando Los Majors Que grindeando los torneos locales ¿Vale? Creo yo que No viene a ser lo mismo Entonces Para mi gusto Te debería requerir De alguna forma u otra Poder Bueno Tener que jugar Algún Major Para clasificarte a Wolves Para mi gusto Yo lo siento Sé que puede ser esto un poco litista Lo admito Pero creo que Jugar el Mundial No es algo que se deba regalar Cuidado No lo están regalando No estoy diciendo eso Pero sí que creo que Habría que aumentar Los puntos Para mi gusto Tiene que ser Un torneo donde juegan Los mejores del mundo No hay más Pero bueno Yo entiendo que haya gente Que pueda discrepar conmigo Simplemente Es algo que Al final Pues en distintos videojuegos Como League of Legends Valoran y demás Joder Compiten los mejores del mundo No compiten todos Tampoco compiten todos Pero ya me entendéis Estás dando la oportunidad A que compita Mucha más gente A lo que me refiero es Los chavales Tienen que tener acceso A locales Los locales Son importantísimos El ecosistema De los torneos locales Se debe mantener siempre No, no Si vivo en Madrid Tío Gonzalo Lo que decía Que los locales Deben existir siempre Al final Hay muchos chavales Que se animarán A través de los locales A participar En regionales En internacionales Y quien sabe si Se mete en un mundial ¿Vale? Pero Como dice Alistair Que yo coincido con él Yo no creo que Que tú puedas farmear La imitación A través de De los locales ¿No? Porque al final Es que no hay BFL ¿Qué es el BFL? Best finish limit ¿Vale? Tu mejor Puntuación Límite ¿Vale? No hay límite En los locales O sea Puedes jugar Lo que te salga De la polla No hay más O sea Si un chaval Se va a Barcelona Y gana 30 puntos Y después se va a Italia Y gana 30 Y después se va A Mahadaonda Y suma 50 En un midseason Pues te suma Todo eso ¿Vale? Así que eso Es una locura Para mi gusto Mucho Mucha cantidad de CPs En torneos tan pequeños Pero bueno Dicho esto Contento Por lo general ¿Vale? Por lo general Muy 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 contento Con los cambios Que han Que han introducido No se han acabado Los cambios O sea Un segundito Que Hay que explicar Más cosas ¿Vale? Y esto es Para mi gusto El mejor Ives Finish Limit De 6 Para los locales Perdóname Pues De 6 Premier Challenge Y Mid Seasons ¿Vale? Esto para mi Es el mejor Paso Que han introducido ¿Vale? Han confirmado Literalmente Que De cara Al 2024 Los chavales Que Que tengan Pues Un top 2 En internacionales Y Campeones regionales ¿Vale? Van a tener Una invitación Con tier 3 Al campeonato Del mundo A mi esto me parece Una idea espectacular ¿Vale? Sin lugar a duda Hay campeones regionales Como Este año Se puede dar el ejemplo Justin Tank En Estados Unidos Emilio Forbes En Estados Unidos Hay Varios chavales En Estados Unidos Que son increíblemente buenos Y que no han tenido La oportunidad De poder jugar Ya desde el día 2 Este año Wolfie por ejemplo Wolfie también es Campeón regional De este año No No juega en el día 2 Tiene que pasar Por la fase previa ¿Vale? Por lo tanto Este paso Es un paso gigantesco Que Sin lugar a duda Les doy la enhorabuena Por Por introducir esto Veo Que leen Twitter Leen las redes sociales Aquí los chavales Bueno Estos Creo que la gran mayoría De esto Lo ha trabajado Kay Dixon Que es una Bueno Es Una de las managers De Pokémon A nivel Circuito competitivo Así que eso Good job No hay mucho más Que comentar Por esta parte ¿Vale? Está Está muy 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 bien Los pasos Que han dado Creo que Pokémon A día de hoy Está dando Pequeños saltitos ¿Vale? Estoy muy contento O sea Parece que quiere Que este videojuego Se quiere que este videojuego Se expanda más ¿Vale? Eh Cuidadito Cuidadito Porque Estamos ante Yo creo que El Pokémon A día de hoy Es uno de los juegos Que más está creciendo Creo que A nivel nacional Las marcas Me refiero en España ¿Vale? A nivel nacional Las marcas Todavía no han metido Dinero De por medio Pero estoy seguro Que pronto pasará Eh No sé si ocurrirá También en Latinoamérica Eh Puede ser Ojalá También Eh Y en Estados Unidos Yo creo que esto ya Eh Va a ir Piento en popa Estoy más que seguro Que Que más de un chavalín Eh Sea Justin Tang Que tiene webmarketing O Yeudi Que son dos chavales Que joder Al final Tienen impulso en redes ¿Vale? Y encima son buenos Jugando al Pokémon No hay más O sea Tú en este mundillo Eh Si quieres impulsarte Un poco Como Jugador Creador de contenido ¿No? Tienes que tener un Un mínimo de fanbase Un mínimo de tirón ¿No? En redes Porque no sirve de nada Eh Realmente Ser el mejor del mundo Eh Si no estás acompañado de gente A lo que me refiero es Eh Hay campeones del mundo Que tienen Eh Menos marketing Que Pues No sé Len Por ejemplo Es una realidad O sea Eh Es una realidad mala Para mí no O sea Es que A lo mejor El campeón del mundo El campeón del mundo Nos ha trabajado también Sus redes sociales Entonces Eh La realidad es Que tú Como player Lo que debes hacer es Cuidar tu marca personal Y esa es una realidad Y esa es una realidad Que realmente No Eh No se ve mucho Aquí en España Torbib A mi parecer Es un chaval Que no cuida muy bien Su marca Por ejemplo Yo lo hablé con él Y le dije Oye tío Coge y Y tío Tweetea más Haz más cosas Haz streamings Al final Eres un chaval Que eres muy bueno En el Pokémon Y Yo no creo que sea Un chaval aburrido Ni nada Eh Vas tuiteando Poco a poco Y vas Cuidando más Tu marca Lo único Él me comentó Eh Sus motivos Al final Él estudia Le dedica mucho tiempo Al Pokémon Y me comentó Que Eso O estudio O compito O hago streams Entonces Me dijo Puedo estudiar Y competir Pero estudiar Competir Y hacer streams No se puede Entonces Le entiendo Por esa parte O sea No soy nadie Para juzgarle Pero Ya digo Yo Quiero que más chavales Poco a poco Se vayan trabajando En su marca personal Para ir expandiendo esto Porque al final Nos beneficia a todos Es una realidad alternativa It's a different world Si quieres ganar pasta De algo tan limitado Tienes que venderte bien En redes sociales Y hacerte una marca personal Sin duda Sí A ver Cuidado Sí Yo no le dije Oye Dedícate al Pokémon Yo no le dije eso Yo le dije Que joder Que se podía impulsar Un poco más Su marca personal Y yo creo que Debería hacerlo A veces puedes sacrificar Un poco más de tiempo A la hora de De la competición Y dedicarle un poco A la creación de contenido Yo por ejemplo Ahora Pues Podría estar literalmente Practicando Pero cojo Y abro un poco streaming Me entretengo un poco Vosotros Y ya está No hay mucho más que Que explicar Vamos a jugar un poquito No hay mucho más que